Este fin de semana, Christian Nodal llegó a Hermosillo, Sonora, para ofrecer un concierto, pero llamó la atención su llegada, pues se observó que cambió de look. El representante del regional mexicano apareció con su cabello teñido de rubio y con su nuevo tatuaje de flor en la frente, pero lo que más llamó la atención fue que tenía las uñas pintadas. Christian Nodal se encontraba en Hermosillo para poder cumplir con sus presentaciones, cuando en un encuentro con sus fans y la prensa apareció con este increíble look que dejó boquiabiertos a sus seguidores. Algunos usuarios de redes sociales compararon el estilo de Christian Nodal con los últimos estilos de J Balvin justo cuando vivía la polémica con Residente, tal como lo hace ahora el cantante mexicano con Belinda y su mamá. Las fotografías comenzaron a circular en las redes y se puede ver al cantante con un cabello rubio con unos adornos florales en tonos naranja y rojo. Esto le valió algunas críticas en redes, pues hubo quienes lo compararon con cantantes como J Balvin y Maluma, entre otros, que dejaron sus comentarios al respecto. Él ya se fue. Con tantos tatuajes y ese color de cabello, se veía mejor con botas y un sombrero. Nodal llegó con un look al estilo Maluma a su concierto. Van a presentar a J Balvin o a Nodal en las fiestas PITIC. Nodal parece no encontrar su identidad. Se vestía como Johnny Depp y ahora de Maluma fueron algunas de las críticas que recibió. Por su parte, la madre del cantante también reapareció luego de dar a conocer los problemas de salud que enfrenta. Doña Christine Nodal asombró a los fans de su hijo al lucir un nuevo look, pues incluso lució su cabello con un pañuelo. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas del nuevo look de Nodal o si prefieres el anterior.